El mercado San Juan ubicado al norte de la ciudad porque estaba al interior de la presidencia municipal en contra del presidente de este municipio, Samuel Alex Chacón, por la falta de atención y audiencia. Los manifestantes señalaron que están cansados de líderes corruptos que están solapando al alcalde por compromisos políticos porque dijeron que es necesario que dejen los compromisos partidistas y se pongan a trabajar en beneficio del pueblo. Damos esta decisión de venir acá para ver si a qué ejemplo llegamos, con esa finalidad que hemos hablado, ya van cambiando varios administradores y no hay una solución, la cosa sin ningún. A ustedes lo conozco, para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moren.